Música Cerca de 300 deportistas de distintos puntos de la región participaron en el desafío a la Reserva Nonguern que significó subir el majestuoso Cerro Manquimabi y recorrer gran parte de la reserva en una actividad organizada por el Club Atlético de Chihuayante con apoyo del municipio. Una ruta bien demarcada fue la que llevó a los corredores por los senderos quienes pudieron apreciar la privilegiada flora del Cerro y de la Reserva en las categorías de 10 y 20 kilómetros. Los participantes explicaron que fue una competición muy exigente tanto por la naturaleza del recorrido como por la alta temperatura reinante. El chihuayantino Hans Guevara fue quien obtuvo el primer lugar en los 20 kilómetros. Ya estoy acostumbrado a bajar eso corriendo, entonces era mi terreno, mi campo, no me costó mucho. Lo que sí, la subida al calor es terrible, yo he subido con calor aquí hartas veces, pero en competencia jamás y se sintió, se sintieron las piernas. Incluso el segundo lugar todavía no llega, está súper difícil. La vuelta se va a demorar harto en volver, era demasiada subida. Angélica Hernández, vicepresidenta del club atlético de Chihuayante, por su parte destacó la alta convocatoria y el interés por conocer la Reserva. Era un trabajo de todos los atletas para que ellos pudieran tener contacto con la naturaleza, con el entorno, con la comuna. Que nos conozcan como una ciudad deportiva en la cual todos nos gusta salir, disfrutar, incentivar el deporte, tanto en la región como en la comuna. Pablo Pérez obtuvo el primer lugar en la categoría 10 kilómetros varones, seguido por Marcel Vergara y Andrés Barrera. En el mismo tramo, mujeres, se impuso en la primera posición Celeste Aravena, luego Isidora Zapata y Gema Espinosa. En los 20 kilómetros varones, el triunfador fue Hans Guevara, segundo lugar Héctor Pino y tercera posición Juan Riffo. En 20 kilómetros damas, la ganadora fue Adriana Rivera, seguida por Carmen Gloria Moya y Patricia Riquelme. ¡Gracias!